Hola, hola, hola creativos y creativas del mortero. Soy JLGB y hoy vamos a hacer un mortero de calidad. Mortero para hacer nuestros trabajos de tematización, para hacer nuestros trabajos de piedra artificial y el cual vamos a hacer un mortero realmente bueno. No me voy a esconder nada, voy a decir exactamente cómo funcionan los morteros y qué es lo que hay que hacer para tener ese tipo de mortero. Tres ingredientes. Nosotros vamos a utilizar tres ingredientes para hacer este tipo de mortero. Lo primero, explicaros exactamente qué es el mortero. El mortero es una mezcla entre arena, cemento y agua. Ya está, no hay más, no le demos más vuelta. Lo único que varía en los morteros son las dosificaciones que vamos echando, pero nosotros vamos a hacer morteros para nuestros trabajos creativos. Que tienen un punto especial, que es un poco diferente al resto de morteros que se hacen para la minería en general. Entonces, una vez que sabemos lo que es el mortero, vamos a por nuestros tres ingredientes. Primero, arena. Hay un millón de tipos de arenas, pero a nosotros nos da exactamente igual todos los tipos, modelos y formas y todo lo que es. Nos da igual. Nosotros nos vamos a limitar a tres de ellas. Compuesto, que el compuesto no es más, ni más ni menos que una mezcla de varios tipos de arena diferentes, pero con un grano un poco más grueso. Por ejemplo, aquí os lo enseño, ¿vale? Mirad. ¿Veis? Tiene como piedrecitas, más o menos grandes, más o menos gordas, mezclado con otro tipo de arena, más fina, más gruesa, pero la característica principal es esto, que lleva, está cargado algo más de chino. Esto se utiliza para hacer hormigón. Entonces, ¿cuándo utilizamos ese tipo de hormigón? Pues cuando queremos hacer, por ejemplo, una acera. Tenemos un patio que es todo de tierra, pero nosotros lo que vamos a hacer con ese patio es solarlo o echar un firme para no pisar ese barro. Ese sería el caso en el que nosotros utilizaríamos ese tipo de arena. Luego está el tipo de arena que nosotros vamos a utilizar casi al 90, 95 o diría que incluso al 100% de las veces. 0,2 milímetros o 0,4 milímetros. Las diferencias son mínimas. Os lo voy a enseñar. Este es 0,4. ¿Vale? Esto es arena de 0,4 y si veis, veis que tiene como unos granillos pequeñitos. Por eso es 0,4. Pues en España es que se mide por la granulometría. ¿Veis? Y es porque tiene distintos granos. Lo voy a acercar un poco más para que lo veáis bien. ¿Vale? Esto sería 0,4. Y esta de aquí esto es 0,2. Estáis viendo colores diferentes pero da igual. El color no es importante. Es que las hay en este color. Depende de la cantera. Bueno, lo vamos a encontrar así un color más rubio o más blanca o más grise pero eso, bueno, da un poco igual. ¿Veis? Esto es 0,2 y es que el grano es mucho más uniforme y es mucho, mucho más fino. ¿Nosotros? ¿Cuál vamos a utilizar? Da igual. Hay quien prefiere 0,2 hay quien prefiere 0,4. Lo importante es que las probéis una y la otra y la que más guste. Incluso puede haber quien le guste mezclarla 0,2 y 0,4 las mezcla. Oye, a mí me gusta trabajarla así pues nada, tiramilla sin problema. Da lo mismo. Da lo mismo. En este aspecto no da igual. Yo me gusta utilizar mucho 0,2. Es verdad que al tener menos granillo descuelgo un poco más pero da igual. No hay problema. Ya digo podéis utilizar cualquiera de las dos. Es probarla, tenéis que probarla. Vale. Segundo ingrediente. Segundo ingrediente importante. El cemento. En el cemento también en el cemento también hay montones y montones de cemento de distintos tipos. No quiero volver a loco ni quiero lo que quiero es que entendáis que hay mucho en el mercado que hay muchísimos tipos de cemento perdón y que se clasifican en función de la resistencia que tiene ese cemento. hay tres clasificaciones por lo menos aquí en España hay tres. En el saco ahora os voy a enseñar un saco en el saco os pone 32 y medio 42 y medio y 52 y medio esas son las resistencias a grosso modo porque dentro de esa resistencia luego hay mil fórmulas pero no nos complicamos nosotros nos vamos a ir al más sencillo 32 y medio os lo voy a enseñar para que lo veáis lo veis se ve ¿no? veis que pone aquí 32 y medio esta es la clasificación que la marca hace del cemento entonces con ese 32 y medio está pensado para hacer lo que nosotros vamos a hacer de nuestro tipo de trabajo con lo cual a nosotros no nos afecta que sea más fuerte o menos que sepáis que hay cemento blanco y cemento gris en 32 y medio 42 y medio y 52 y medio igual que el de 32 y medio ya digo es para el tipo de trabajo que nosotros hacemos el de albañilería para utilizar para hacer ladrillos para hacer taliques para cosas comunes de albañilería es lo que normalmente se utiliza este tipo de cemento incluso para los pequeños forjados que hemos dicho antes de hacer pasos para coches por ejemplo hacer rampas de cochera o hacer ya digo es para uso general 42 y medio está más pensado para forjados de obra lo que es la estructura de una vivienda pilares estructura más o menos luego se puede usar para más cosas y el de 52 y medio se utilizó mucho para obra civil especialmente para puentes viaductos cosas así podéis decir bueno y entonces ¿por qué no utilizamos el de 42 y medio lo echamos menos y se acabó? no funciona así no es tan así hay que echarle la dosificación que necesita en la necesidad que uno tiene que no nos complicamos nosotros utilizamos el de 32 y medio aquí en España y en el resto pues el cemento común que no hay que complicarlo más es cemento común y se acabó tercer elemento el tercer elemento es el agua ¿cuánta agua necesita mi mortero? ni idea no tengo ni idea porque depende muchísimo mucho 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 el factor más importante es si la arena que estamos utilizando está mojada o no está mojada entonces como ahora vamos a hacer un poco de mortero para que lo veáis lo que tenemos que tener en cuenta es ir calculando poco a poco ese agua nosotros echamos un poquito y echamos arena de cemento arena de cemento arena de cemento que queremos llenar más echamos un poquito más cuando le cojamos ese punto a la hormigonera o a le cogemos el punto a la hormigonera le cogemos el punto al cubo donde lo estamos haciendo ya sabemos más o menos el agua que le tenemos que echar pero hay que tener en cuenta que es vital no se puede decir tanta agua porque es que no se puede o te pasa o no llega pero como siempre puedes añadir pues lo vamos a hacer añadiendo poco a poco que es mucho más fácil hay un hay un mortero que viene ya hecho que os lo voy a enseñar aquí aquí arriba porque es que aquí ahora mismo no tengo entonces os lo voy a enseñar aquí para que lo veáis y este tipo de mortero viene ya hecho con la mezcla de cimento y arena nosotros lo único que añadimos es agua pues nada añadimos agua y se acabó pero a nuestra dulcificación para los tipos de morteros que nosotros queremos de piedra artificial y de tematización nosotros tenemos que echarle un poquito más de cemento porque viene para eso viene flojo ¿cuánto? pues alrededor de un 20% o cosas así o sea pues a 20 kilos a 2 por 2 4 sería unos 4 kilos más pero es probar alrededor de 4 kilos 3 kilos 4 o 5 tampoco pasa nada porque pasa ahí un poco no hay problema y ahora viene lo importante de nuestro mortero que es ¿y cuánto he hecho? ¿cuánto he hecho? ¿de arena? ¿cuánto he hecho de cemento? ¿cuánto? muy sencilla la proporción que nosotros siempre vamos a utilizar vamos a es que siempre va a ser va a ser 2 a 1 dos partes de arena una parte de cemento ¿cómo lo dosificamos? me debo que lo hagáis a paladas me debo que lo hagáis con la palustra me debo que lo hagáis apuñados con la mano da lo mismo la cuestión es que sea la misma proporción dos partes de arena una parte de cemento y ya está que no me enrollo más que nos vamos y que vamos a hacer un poco de mortero para que veáis exactamente cómo se hace vale para demostraros que me da igual el tipo de arena si es 0,2 o 0,4 mirad ¿ves? esto es todo 0,2 pero es blanca o rubia pero da igual aquí tengo en este saco tengo la de 0,4 que os enseñé antes ¿la veis? esta es la de 0,4 y la voy a mezclar para que veáis que no pasa absolutamente nada que no hay ningún problema por mezclarla la voy a mezclar para que veáis que da lo mismo que no hay ningún problema primero echamos un poquito de agua que es el agua a calcio más o menos 15 o 20 litros la verdad que no lo sé y luego lo vamos a dosificar pues con este tipo yo lo voy a hacer con este en vez de coger una palanca para que veáis que es fácil de hacer que no y echamos lo que hemos dicho 2 a 1 2 a 1 2 3 y 4 tened en cuenta que si colmamos la pala con la que lo estamos utilizando también hay que colmarlo en el cemento 4 4 nos echamos la mitad de cemento la promoción 2 a 1 y ahora yo por ejemplo voy a hacer con esta batidora no recomiendo que la hagáis a mano porque os voy a dar una paliza con las manos así batiendo, batiendo te pegas un palizón que no veas se puede hacer con esto con la hormigonera con lo que queramos yo no voy a hacer más de esto porque no quiero hacer mucho o lo voy a hacer con esto le pongo el silenciador y arrancamos un poco más porque si no estoy salpicando lo más grande así que echamos un poquito más y esta vez le voy a echar en la medida de lo posible en la medida de lo posible ir echando arena, cemento, arena, cemento para que se mezcle mucho mejor para que se pueda batir y y y y y Y ya está. Bueno, a ver si me deja ahora. Ponemos el silenciador. Voy a quedar poco a poco porque está muy líquido. Entonces hasta que no coja fuerza. Bueno, hecho. Ya tenemos nuestro mortero. ¿Lo veis? Tiene buena pinta, ¿no? ¿Cómo sabemos que está bien hecho o no? Para lo que nosotros necesitamos, por ejemplo, pincháis y tiráis. Y si al soltar se queda, pinchamos y tiramos. Soltamos y veis que se queda perfectamente, ¿no? Incluso hacemos así y se queda. Hacemos una fisura y se queda. Ese es el punto. Ese es nuestro punto. Para nuestro mortero de tematización o nuestra pieza artificial. Espero que os haya servido este vídeo porque es súper importante. Porque claro, sin saber hacer un buen mortero es difícil poder seguir avanzando. Entonces este vídeo era necesario. Ya está hecho. Nos lo hemos quitado de encima. Y ya tenemos un problema menos. A partir de ahora ya sabemos cómo hacer mortero. Qué es lo que tenemos que hacer. Y nos vamos a dedicar a lo importante. A lo que nosotros queremos hacer. Hacer cosas creativas. Este vídeo había que quitárselo de encima. Y ya está hecho. Por fin. Un problema menos. Así que nada. Si os ha gustado el vídeo. Que sé que es un poco aburrido. Pero es que hay que hacerlo. Pero es que si no, ¿cómo avanzamos? Por favor, suscribiros al canal. Darle al like. Y sobre todo dejarme en los comentarios cualquier duda que tengáis. Cualquier cosa que se me haya podido escapar. Para que yo os la pueda enseñar. Y para que yo os pueda decir cómo podemos solucionarlo. Porque estamos para eso. Estamos para hacer cosas creativas. Y para solucionar cosas. Y avanzar. Y seguir mejorando. Así que nada. Lo dicho. Suscribiros al canal. Dejarme los likes. Y sobre todo dejarme comentarios. Para que yo pueda seguir mejorando. Por cierto. Por cierto. Que se me olvidaba. Debo estar dispuesto a renunciar a lo que soy. Por convertirme en lo que seré. Así que sí. Así que voy a hacer un vídeo.